Muy buenas a todos que estamos aquí en un nuevo video para el canal de One Piece Bounty Rush Y bueno chicos lo han visto en el título y en la miniatura El día de hoy continuamos con la serie de Supervivencia Bounty Así que antes de seguir con el video no se olviden de darle like y suscribirse Porque la verdad me ayuda muchísimo a subir contenido de este estilo Y bueno en esta ocasión continuaremos la serie con el gran Sengoku Como lo han visto en la miniatura A ver donde está Sengoku, aquí está Que la verdad es un personaje que no lo he jugado en mi vida Puede ser que alguna privada sí Pero no suelo jugar mucho Defender como algunos deben saber Y bueno vamos a ver que tal van las partidas Y si podemos llegar por lo menos a la segunda partida Porque en toda la Supervivencia Bounty He morido en la primera partida Y no paso de ahí Así que voy a intentar sobrevivir hasta la segunda partida por lo menos Ahora sin nada más que decir Nos vemos en las partidas Bueno gente estamos aquí con el Sengoku En el comienzo de Supervivencia Bounty Y bueno voy a intentar sobrevivir hasta la segunda partida Esa va a ser mi misión En este video Pero va a estar un poquito complicado la verdad Porque hay varios personajes que me van shotean Como el Royer, el Oden Y he visto ese Relief El Hyperboost 66 Y la verdad no me da mucha confianza Y bueno voy a intentar hacer aquí cositas Pumba ¿Verdí? No sé si la habré dado Por favor no ¡No puede ser! Es en serio amigo No duré nada Ahí está Ese es el Hyperboost 66 que le mencioné Nada bueno Así tan corto va a quedar el video gente Bueno Lo cumplido es deuda Este es como dije Aquí no hay trampa No puedo reiniciar el video Y decir como Uh no amigo Llegué a la segunda partida O sea Aquí es lo primero que salga O sea Entro Bueno es en caso de Supervivencia Bounty Entro y si pierdo Bueno F Se acaba la serie Así que Bueno la serie no Sino el video con ese personaje Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Siga sin sobrevivir Ni a la segunda partida Llega No está complicado Este sobrevivir Pero bueno Ya lo lograré Algún día Puede que sea en el siguiente video Con la Oroby Que lo subiré después Una semana creo No sé muy bien Cuando lo subiré Pero subiré ese Que es el siguiente Después de Sengoku Y de ahí nada más De ahí escogerán Pondré una encuesta En apartado comunidad Que recién me di cuenta Que puedo poner una encuesta Y ahí Pondré el personaje Que Que elijan Para poder Usarlo En la siguiente En la siguiente Uy amigo Que no se habla Estoy mal Es difícil hablar Y jugar al mismo tiempo De verdad gente O sea no sé Cómo lo hacen los influencers Y todo eso Pero bueno De ahí morir De verdad Así que Nos vemos En el siguiente Video Adiós Adiós